Muy buenas tardes con todos. Les saluda el Magister Daniel Yupanqui Lorenzo, docente de la Universidad de Ciencias y Humanidades. Les damos la más cordial bienvenida al evento Cápsulas de Nutrición con Ciencia, donde se presentarán publicaciones de artículos científicos o libros con líneas de investigación en el campo de nutrición dietética y ciencia de los alimentos. El objetivo de estas cápsulas es fortalecer los conocimientos científicos en nutrición y dietética, en la comunidad universitaria y en profesionales de ciencias de la salud. Quiero saludar a las autoridades de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Ciencias y Humanidades, a la ponente invitada y público presente, que se conectan a través de las plataformas Zoom y por Facebook Live. y que han demostrado su interés en la temática que hoy nos reúne. Acto seguido, tenemos las palabras de apertura e inauguración del evento con la Magister Tania Arauco Lozada, coordinadora de la Escuela Profesional de Nutrición. Magister Tania, consejo la palabra. Hola, muy buenas tardes con todos. Muchas gracias por la presentación y el pase, Magister Daniel. Es un gusto para mí estar ahora conectados con ustedes, tanto por esta plataforma Zoom como por Facebook Live. tal como lo comentó Daniel en la presentación, hoy es nuestra primera fecha de este ciclo de conferencias llamados Cápsulas de Nutrición con Ciencia, que lo organiza la Facultad de Ciencias de la Salud, específicamente el programa de estudios de nutrición y dietética de nuestra institución. Y déjenme o permítanme contarles algo muy chiquitito antes de dar inicio a la ponencia. Como el nombre lo detalla, lo que queremos aquí es darle enfoque a esas conferencias, un enfoque investigativo, ¿no? Como el objetivo de qué? De fortalecer nuestros conocimientos científicos, tanto en nutrición como en dietética. Si bien muchos de los que estamos aquí presentes sabemos que la nutrición es una ciencia, y no es cualquier ciencia, es una ciencia que integra distintas disciplinas. Podemos hablar de algunas disciplinas muy básicas, como biología, química, bioquímica, fisiología, pero también otras ciencias bastante más aplicativas, como epidemiología, o por alguna temática de salud pública, ¿sí? Por ello, la importancia de este enfoque de la investigación, que se plantee de una manera mucho más integradora, con una actitud de integración con diferentes disciplinas, ¿sí? Multidisciplinaria, ¿sí? ¿Para qué? Para finalmente analizar todos los factores que pueden incidir con esta ciencia. Sabemos que durante los últimos años, nuestra carrera de nutrición y dietética ha dado pasos agigantados de una forma muy acelerada. Sin duda, esto no hubiese sido posible si no fuese de la mano con investigadores que ven este nuevo conocimiento por nuestra carrera. El fin, básicamente, de estas investigaciones y de que se den pasos agigantados en nuestra carrera es que podamos contribuir con la mejora de la salud de nuestra población, podamos disminuir esa incidencia en enfermedades, ¿sí? Y tener una población más sana a nivel local, regional y global, ¿sí? No les quito más tiempo de esta importantísima reunión. Les doy la más cordial bienvenida a todos los que estamos hoy día presentes. Y doy por inaugurada nuestra conferencia. Muchas gracias, Daniel. Agradecemos nuestras palabras, Magister. A continuación, tenemos la ponencia titulada Análisis de plantas peruanas, identificación in vitro de enzimas inhibidoras a cargo de la PhD de Yanime Guillén. Nuestra invitada es doctora en Medicina Molecular por la Universidad Nacional de Seúl, Corea del Sur. Magíster en Ciencias por la Universidad de Jalín, Corea del Sur. Licenciada en Nutrición por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Investigadora científica con diversas publicaciones. Es fundadora y presidenta de la Sociedad Peruana de Investigadores Científicos en Asia Pacífico, Saplens. Y de la Asociación Académica Peruano-Coreana, Azapec. Ha recibido distinguidos premios en liderazgo, además de Universidades de Toronto, Harvard, por el 2019, y de la Sociedad Coreana de Prevención de Cáncer, en el 2021 y 22, por su trabajo de investigación y también es reconocida por el premio Young Investigator Awards, Best Presentation Awards. Agradecemos nuevamente su presencia, doctora. Este espacio es completamente suyo. Posterior de su ponencia, tendremos unos 10 minutos para las preguntas del público. Doctora, este espacio es suyo. Gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes en Perú. Ahorita, como algunos saben, en horario estoy yo en Corea del Sur, así que son por aquí seis de la mañana. Y gracias de toda la invitación a la Magister Tania y también a la Universidad por tratar de impulsar estos puntos importantes de la ciencia. Voy a presentar. Vamos a ver aquí un poquito para mostrarles. Bueno, ya me presentaron. Mi nombre es Yanime Guillem. Vamos a tratar de un poquito de, si bien es cierto, vamos a hablar un poco también de lo que son las plantas peruanas, la identificación de este experimento, en este caso esta técnica. Quiero un poquito hablarles de mí para que puedan tener una noción. Creo que la mayoría de ustedes tienen de repente la carrera de nutrición como un concepto y me gustaría un poquito profundizar. Actualmente, bueno, represento lo que es la Universidad Nacional de Seúl y también el trabajo que voy a presentar es relacionado mucho con mi maestría, en la cual lo hice en la Universidad de Halim, también en Corea del Sur. Yo estoy viviendo ya próximamente, este año cumplo 10 años en Corea y me gustaría contarles un poco de cómo fue la línea del tiempo, o la línea en este caso de cómo se logró de pasos, digamos, en diferentes áreas para poder lograr, digamos, en el doctorado. Primero, yo estudié en la Universidad Mayor de San Marcos, en este caso la carrera de nutrición, y luego a través de la beca que obtuve del gobierno coreano, pude realizar mi maestría en la Universidad de Halim, y bueno, esta beca me otorgaba también aprender el idioma coreano, por eso que soy beca del gobierno coreano para aprender precisamente el idioma y luego recién poder realizar la maestría. Una vez que realizo la maestría en Halim, Halim University, yo logré hacer mi maestría en ciencias con una especialidad en ciencias alimentarias y nutrición. Tuve la oportunidad de estar en un laboratorio, la maestría dura dos años intensiva. Aquí las maestrías en el exterior, no sé exactamente en Perú, creo que es un poquito diferente, pero por lo menos en Corea la exigencia académica es muy alta, entonces es un horario desde las nueve de la mañana hasta, en este caso en mi laboratorio de maestría, era hasta las diez de la noche, de lunes a viernes, y los sábados también de nueve de la mañana hasta las cinco de la tarde. Entonces pueden imaginar esa rutina por dos años, por eso que es una maestría bastante compleja y bastante demandante. Y el laboratorio en la carrera de nutrición tiene diferentes áreas. En mi caso, yo tuve la oportunidad de estar en un laboratorio de química de productos naturales. Ahí viene un poco la énfasis de poder saber que la carrera de nutrición es una carrera de ciencias, por lo tanto los mismos cursos básicos deben estar orientados también con cierta temática, es decir, con ciertos puntos en énfasis en química, en biología. Prácticamente para mí, para ser la ciencia en la primera parte, cuando yo estudié la carrera de nutrición, sí habíamos tocado un poco la parte de química, se toca como temas básicos, química, biología, matemáticas, pero hay una orientación al momento de egresar, que vendría a ser, por ejemplo, en el caso de la Universidad de San Marcos, tiene una orientación más comunitaria o clínica, normalmente son las dos tendencias o dos áreas que suele desarrollarse un nutricionista, en mi caso, cuando egresa de San Marcos, pero como científica tal, en ese momento, no hay una profundidad, por lo menos no lo había mucho, no sé, ahora exactamente creo que están tratando de avanzar y por eso es que estoy tratando de contribuir también de que debe hacerse un énfasis en eso, entonces, para mí prácticamente este laboratorio de química y productos naturales tenías o tienen que manejar una química, por lo menos para poder debatir y poder analizar el data, junto con otros colegas, aquí, hace un momento lo dijo la licenciada Tania, que es importante tener o pensar que la carrera es una carrera multidisciplinaria. En el laboratorio de Halim, tuve la oportunidad de trabajar con diferentes profesionales, creo que solamente éramos dos personas de nutrición, el resto de personas eran de carreras de química, farmacia, biología, ingeniería química, entonces, todos nosotros, al final, la maestría, todos íbamos con el mismo título, pero todos nosotros tenemos que analizar el data, tener que aprender química orgánica, sobre todo, porque ustedes tienen que tener en cuenta que la carrera de nutrición tiene mucha ligación con bioquímica y química orgánica. En el caso de química orgánica, porque nosotros manejamos productos, en este caso, alimentos, y por ello no solamente debemos saber la parte teórica, es decir, ya sabemos que una, la papa o algún vegetal tienen antioxidantes, pero no solo mencionarlo, sino realmente tienen que conocer la palabra, la palabra exacta y qué componente tiene el alimento, ustedes tienen que manejar bien esa parte también, la parte, se podría decir química, por lo menos para poder conversar con otros científicos. Pero yo les recomiendo que si ustedes están ahorita en su etapa inicial, puedan profundizar conceptos súper importantes para poder tener un tipo de diálogo a nivel de otros profesionales que están haciendo ciencia como tal, ya sea con un químico, un biólogo, un farmacéutico, porque eso es importante para que ustedes también puedan darle una revalorización a la carrera, no solamente pensar que a veces un nutricionista debe manejar una tabla de composición química de calorías o una tabla nada más en general, tienen que tratar de poder estudiar o profundizar un poco más en la carrera de nutrición como tal. Nutrición es una carrera de ciencia, pero para ser valorizada como ciencia, las mismas personas que lo estudian tienen que arreglar ese espacio y tienen que hacer que la carrera se respete en ese contexto. Entonces, en esa maestría, que fueron dos años, prácticamente vimos muchas cosas de alimentos funcionales, productos naturales como las plantas. Luego de ello, después de haber acabado la carrera, más o menos todo este programa dura como tres años, tres años y medio, de la beca del programa, incluido con el idioma. Para mí, obviamente, también fue un reto poder hacer ciencias alimentarias con nutrición, llevarlo primero al inglés y luego al coreano, porque en esa universidad sí se manejaba todo en coreano, entonces tenía que sí o sí pasar ese programa, ¿no? Por eso también es importante que ustedes, y yo les recomiendo que al terminar la carrera, incluso antes traten de hacer pasantías, estudien inglés, es súper importante, eso como punto. Eso sí les pido, les puedo pedir incluso, por favor, que lo estudien. Si no tienen, de repente los recursos están en las redes, están en internet, que hay mucha información. Yo, como de repente algunos de ustedes, de repente dirán, no tengo apoyo económico. Yo tampoco estudié tres años o dos años de inglés, solo estudié un año. El resto lo fue acto didacta por mi cuenta. Entonces, cuando se vino la beca, incluso fui la única que no tuvo certificado de LISOL o algún examen de certificación internacional, pero pasar la entrevista en inglés. Entonces, sí les recomiendo, si tienen todas las ganas y los deseos de poder salir, planifiquen desde ahora. Desde ahora, ¿qué pueden hacer? ¿Qué pueden salir? La carrera es bastante compleja. De verdad que ustedes, al salir, ganan mucha experiencia y no solamente pueden tener conocimientos de los colegas de nutrición, también de otras personas que tienen una visión, de repente, mucho más amplia, y con ello también pueden, de repente, inspirar a otras personas. Luego de la carrera de nutrición, que hice en la maestría, yo tuve la oportunidad de hacer un año de investigación. Estuve trabajando como investigadora dentro de la Universidad Hallen por un año y luego decidí postular a la Universidad Nacional de Seúl en lo que es medicina molecular. Actualmente, ya prácticamente mi grabación se viene en agosto. Tuve la oportunidad de poder estar en dos laboratorios. A comienzos del doctorado estuve en inmunología con nutrición clínica, que es con una fusión un poco de toda la parte inmunológica, lo que conlleva con la nutrición. A veces nosotros estamos desligados a unas cosas, pero creo que la nutrición afecta en muchos sentidos, no solamente la parte psicológica, hormonal. Hay varias, la parte inmunológica, por ejemplo, el sistema inmunitario tiene que ver mucho con nutrición. Pero cuánto de eso se llega a estudiar a fondo o cuántas investigaciones hay en Perú direccionadas a ese punto. De verdad que falta todavía varias cosas por andar. Falta todavía poder concientizar, tener un plan curricular también que vaya de acuerdo a las investigaciones o las preferencias de los estudiantes. En este doctorado de medicina molecular fue muy complejo. Ahí podías ver, por ejemplo, cómo un alimento, en este caso un componente, vamos a dar el ejemplo del palillo, que en inglés la curcumina en español tiene que funcionar en el cáncer. Nosotros tratamos de aislar la parte del alimento funcional, el componente, y ver el camino de señalización o qué efecto tiene en el cáncer, cómo participa en ese proceso del cáncer. Tiene una función protectora, tiene una función solamente superficial, digamos en ensayos simples. Para poder tener validación tienes que pasar muchas etapas, desde la básica hasta la clínica, se podría decir, o sea, pasas por el estudio de veces en animalitos y luego después en pacientes. Hay un proceso, para eso se llama, hay tipos de medicina, molecular es la parte inicial, básica a nivel celular, en la que yo he estudiado. Y hacerse un doctorado en medicina, por lo menos aquí en Corea del Sur, toma cuatro o cinco años, va a depender de la universidad, en este caso la Universidad Nacional de Seguro es la primera universidad de Corea y por tanto es bastante competitiva y bastante demandante en el trabajo. También el horario es completo, es como si fuera un trabajo, para que tengan una idea, digamos, qué es hacer un doctorado o un PhD, toma más o menos cuatro o cinco años y es tiempo completo, igual de nueve de la mañana hasta las seis, siete de la noche y a veces incluir los domingos, o sea, eso va a depender si hay un laboratorio. En mi caso tuve la oportunidad de estudiar en el laboratorio o hacer mi trabajo de investigación en el laboratorio de cáncer, en cáncer del pecho y trabajé mucho que son proteínas, interacción de proteínas. El día de hoy quiero un poquito más enfatizar la parte de lo que hice en la Universidad de Jalín, que hasta el día de hoy sigue el proyecto porque fue un proyecto que inicié hace varios años y los colegas, mis colegas chinos y coreanos se han seguido con el proyecto. Así que voy a dar paso. Solamente quería mencionarles esto porque es importante que sepan que estas flechitas que vienen en la parte inferior son becas, es decir, que todo momento, una vez que salí de la Universidad de San Marcos, todas mis estadías, mis nueve años aquí en Corea han sido prácticamente con becas. He tenido como seis becas, o sea, todas han sido cubiertas por fundaciones o ya sea el Estado de Corea o el Ministerio debido al trabajo de investigación que vengo realizando. O sea, hay oportunidades para las personas que de repente están tratando de repente pensar en salir en el exterior. Hay chicos bastantes oportunidades, solamente tienen que estar preparados para el momento y preparar significa tener una participación activa de ustedes en actividades de voluntariado, tener el inglés de la mano, participar en actividades extracurriculares, algunos cursos, todas esas cosas van contando para que tú puedas salir. Ahora hay muchas más oportunidades. Como lo mencionó al comienzo, la persona que me presentó, yo soy fundadora de algunas asociaciones donde prácticamente vengo difundiendo lo que son las becas que hace Oceanía a través de una asociación y también a través de lo que hace en Corea del Sur las oportunidades. Bueno, tomando en cuenta eso, espero que de repente más adelante me puedan hacer preguntas de más o menos de cómo postular o algo por lo que me preguntan esas cositas. No hay problema, les puedo responder al final. Algo que quería enfatizar, el trabajo que hice es un trabajo en vitro. Algunos preguntarán qué es un trabajo en vitro. Ahí en el título estaba bien claro. Nosotros tenemos que diferenciar los trabajos experimentales que a veces hay en el laboratorio, tanto en vitro y en vivo. En vitro es más que todo hacer un tipo de experimento en organismos vivos, ya sea una célula, un óvulo, virus, enzimas, son fenómenos que se observan dentro de un laboratorio. Y en vivo son ensayos clínicos que pueden ser personas o pueden ser, por ejemplo, animales, ¿no? Esa es la diferencia. En vitro nosotros manejamos, podemos manipular las variables en forma pequeña, se podría decir, y tratamos de analizar hasta lo máximo, de un mínimo hasta un máximo y los vivos es un poco más delicado. Por ejemplo, para hacer un estudio en animales hay un control de ética, hay un proceso de aplicación para poder incluso como hay un momento en el cual tienes que sacrificar a veces a los animalitos, entonces tiene que ver con un permiso, ¿no? La forma de cómo van a tener que darle, digamos, no sé, se podría decir, quitarle la vida por decirlo, no quería decirlo así. Entonces, hay un proceso, igual para clínicos siempre tiene que haber un control de ética, una prueba en la cual hay un consentimiento informado de la persona que ha sido entrevistado, la que va de repente a dar su muestra, entonces es un poquito más complejo el vivo, normalmente por eso hay muchos ensayos que dan en vitrio y ya en vivo lo sigue otro laboratorio, por decirlo así, ¿no? Hay laboratorios que combinan un poco en vitrio, en vivo, en un solo laboratorio, hay otros que solamente se enfocan en vitrio y otros que solo se enfocan en vivo, por eso existe una diversidad de laboratorios, ¿no? Y bueno, eso es más que todo para que puedan tener una idea de qué es vitrio, vivo, porque a veces eso es importante poder resaltar, ¿no? A ver, vamos a ver el siguiente, aquí pueden ver por ejemplo lo que es el screening, ¿qué es un screening? ¿qué es una enzima? Algunos preguntarán, no sé si de repente algunos ya han tenido un tipo de conocimiento previo, ustedes saben que nosotros en el cuerpo tenemos diferentes, se podría decir, vamos a poner un sinónimo a las enzimas, ¿ok? Tijeritas, ¿ok? Tijeras, nosotros tenemos diferentes tipos de tijeras en el cuerpo que van a ayudar un poco a degradar ya sea el alimento a una sustancia a una forma más simple. Por ejemplo, vamos a tomar el ejemplo, digamos, del pan. Ustedes cuando comen un pan ni bien comen se empieza a desintegrar en nuestra boca, ¿verdad? Entonces, esa desintegración es por un proceso enzimático, en este caso una enzima participa, la primera enzima que participa es la milasa salival, ¿ok? La milasa salival se encarga de degradar el alimento, en este caso un carbohidrato o un pan, un fideo, lo que han comido, entonces se empieza a degradar. Esa primera degradación, por ejemplo, es por una enzima de la milasa salival que se considera que es una enzima digestiva porque forma parte desde la boca hasta la parte final de nuestro intestino, forma parte del proceso del aparato digestivo, entonces esa enzima es una enzima digestiva, la enzima, en este caso la milasa salival que va a degradar en su forma más simple este carbohidrato complejo. Entonces, la enzima es prácticamente esas son unas pequeñas tijeritas que van a cortar y para poder activarse en un sustrato, ¿no? Entonces, eso es para que tengan una idea, el trato de resumir de una forma más sencilla para que puedan entender. Entonces, cuando nosotros tenemos, se podría decir, enzimas, tijeritas dentro del cuerpo, van a ayudar mucho a poder saber algún tipo, digamos, idea, cómo participa, digamos, una planta. Screening significa como una lectura, como una rápida, se puede decir, análisis, ¿ok? Screening, screening normalmente es fácil, es rápido. Entonces, nosotros tenemos, aquí por ejemplo, pueden ver uno, dos, tres, cuatro, ¿no? El punto uno, punto uno, uno punto dos, uno punto tres, así. Por ejemplo, una enzima normalmente tiene la terminación de asa, en inglés está, como que menciona aquí, ¿no? Aldosa reductasa, ese asa, al final de esa terminación son enzimas. Entonces, quiero que más o menos puedan ver, a ver, vamos a ver si puedo hacerlo por aquí, mi cursor, mire, no creo que puedo, por aquí el cursor, pero más o menos para darles el ejemplo, nosotros tenemos ciertas enzimas que están relacionadas con, en este caso, las enfermedades. Como lo había mencionado, las enzimas digestivas o enzimas, por ejemplo, relacionadas a la diabetes, para dar un enfoque, hay ciertas enzimas que están relacionadas con la diabetes, específicamente con las complicaciones de la diabetes, están la enzima aldosa reductasa, es un tipo de enzima que está relacionado con las complicaciones, por ejemplo, donde dice consumo de alimentos, en la parte donde dice 1.3, alfa glucosidasa, es otra enzima, por ejemplo, que está relacionada con el consumo de alimentos. Esta enzima, por ejemplo, también forma parte de la degradación de carbohidratos, por eso está relacionada con el consumo de alimentos. Antioxidantes no es una enzima, donde dice 1.2, sin embargo, también se utiliza para una lectura rápida de saber cuántas capacidades sientes tiene un alimento o un componente, por ello, tanto los antioxidantes como la enzima relacionada con este caso aldosa reductasa, tiene que ver mucho con las complicaciones de la diabetes, ustedes saben muy bien que el estrés, los radicales libres, los factores externos, tratan de una vez o están involucrados con las complicaciones de la diabetes. El otro punto 2, por ejemplo, donde dice tirosinasa, esa enzima está relacionada con más que todo con la pigmentación de la piel y está relacionada con la enfermedad, en este caso el Parkinson o la pigmentación de la piel. La sentinoxidasa, el punto 3, es otro tipo de enzima que está relacionada con la enfermedad de la gota y por ejemplo el número 4 que vendría a ser 3T3L1 cell, es un tipo de cell podría decir relacionado con la obesidad. No es una enzima, quiero que tengan en cuenta eso porque no los quiero confundir, todas las que terminan en AC como mencionan ahí son enzimas, el resto son, por ejemplo, antioxidantes que es el 1.2 y el número 4, son diferentes formas de hacer screening, es decir, ensayos en vitrio, todo esto de acá son ensayos en vitrio, ya sea enzimas, por ejemplo, utilizar una técnica de reconocer antioxidantes o por ejemplo utilizar un tipo de célula, o en este caso el número 4 es un tipo de célula diposa, un tipo de poder hacer un screening si tienen o no por ejemplo algunos componentes o alimentos de capacidad, por ejemplo, inhibir la síntesis de lípidos, de grasas en otras palabras. Entonces, eso quiero que entiendan, el screening más que todo para un ensayo en vitrio, toma ciertas enzimas o toma ciertas técnicas. ¿Ok? Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a ver, siguiente. No sé si, sí, a ver, ratito ya, vamos a ver si se me cargó el mouse porque no lo veo, ahora sí. Entonces, aquí por ejemplo les menciono una publicación en la cual fui la persona que escribió este paper que fue relacionado con ese screening que les mencioné que era en vitrio, o relacionado a las plantas, en este caso con la diabetes, ¿no? Cuando me refiero a la diabetes puede intervenir ya sea la enzima que son aquí, pero permíteme a ver si puedo, vamos a tratar un poco de aquí. Cuando me refiero a la diabetes me refiero a esta enzima, al 12 reductasa, esta y la alfa enloquecidasa, por ejemplo. Todo esto está relacionado ante accidentes también. Todo este screening y los tres tienen relación con la diabetes. Entonces, cuando mencioné screening en vitrio, he hecho un análisis de la diabetes relacionado a esas enzimas y esos ensayos para identificar qué plantas, por ejemplo, están relacionadas con la diabetes. Y entre ellas, por ejemplo, se encontró que esa planta que tiene su nombre científico, Hypericum que es una planta que es una planta hierba de las fortunas en el norte se le conoce así, que fue analizada a través de una técnica de offline high performance liquid cromatography, que es un HPLC. Cromatografía, yo no sé si en nutrición ahorita, por ejemplo, van a ver la parte de cromatografía en química, pero yo les recomiendo que sí podrían de repente, por ahí los profesores que están presentes, tratar de poder incidir en la parte de química un poco de cromatografía. Este concepto es importante. Cromatografía, por ejemplo, ¿para qué sirve? Para poder ver la separación de componentes dentro de un alimento. Recuerden que un alimento es una mezcla de componentes compuestos y sean simples, complejos. Mientras más complejos sea un alimento en su composición, es más difícil de separar, pero para eso se trata de buscar técnicas de separación de alimentos, de componentes, y una de ellas, por ejemplo, es este tipo que se llama offline high performance liquid cromatografía, cromatografía líquida. Voy a utilizar algunos, se podría decir solventes químicos, ya sean polares, no polares, debido al peso molecular, diferentes factores para poder separar. Hay varios tipos de cromatografía. Normalmente, cuando el laboratorio no tiene muchos recursos, se utiliza solamente capa fina, es decir, se pone un poquito de muestra, una capa, y se va viendo cómo se separa, o ya si el laboratorio tiene un poco más estable o tiene más cosas, instrumentos, se puede hacer mucho más cosas, ¿no? Bueno, eso es lo que se mencionó, lo que les mencioné en este paper estuvo relacionado con enzimas, en este caso la alfa glucosidasa y un sistema de antioxidantes para reconocer la capacidad antioxidante del alimento. ¿Por qué? ¿Por qué los tres? Porque tanto las dos enzimas como la alfa glucosidasa tienen que ver al final con la diabetes porque recuerden que la diabetes tiene muchos factores que inciden también en su proceso y cuando una vez el paciente ya tiene diabetes es difícil volver atrás del proceso pero se puede de repente por lo menos tratar de controlar más que todo, ¿no? Entonces, ¿cómo analizamos o cómo hacemos por ejemplo este tipo de estudios? Supongamos que ustedes tienen diferentes tipos de plantas ya sabemos muy bien que nuestra cultura milenaria nos hace saber que muchas de las plantas son utilizadas como herramientas terapéuticas, se utilizan como medicina tradicional que son tratadas incluso para prácticas espirituales, ¿verdad? Desde el pasado más o menos ya sabemos toda esa parte. Esta parte se llama la parte tecnográfica, es importante que ustedes también manejan algunos términos para poder conversar con algunas personas que hacen taxonomía de plantas o taxonomía de alimentos, entonces es importante que manejan algunos términos. Entonces, ya sabemos que hay un uso de manera tradicional que muchas de las personas que por ejemplo estudian las plantas de Perú son personas extranjeras que vienen a estudiar nuestras plantas, ya sea etnográfica, ya sea un estudio simple, muchos norteamericanos encontré que habían publicaciones que habían realizado con las plantas de Perú y muchas de ellas también como son estudios etnográficos o descriptivos o cualitativos, entonces tienen a mencionar por ejemplo que son utilizados muchas de ellas para la diabetes, obesidad, también para la osteoporosis o el cáncer y otras enfermedades. Entonces nosotros encontramos en los locales se podría decir en los mercados locales que hay en Lima o en provincia diferente tipo de alimentos que te dicen compra esto, compra la coca que es bueno para tal, compra el maíz morado, compra el noni que te va a salir. Todos mencionan que tiene un efecto de acuerdo a su experiencia. A mí me hizo bien por eso yo vi el efecto y te recomiendo. Entonces y de voz en voz va pasando a otra persona y al final todo se crea como de repente puede ser un mito o puede ser verdad. Entonces ¿cuánto de todo lo que se menciona se llega a verificar o se llega a comprobar? Eso fue mi duda por ejemplo realmente de estudiar las plantas de Perú. Cuando yo entré a trabajar al laboratorio a mí me ofrecieron a trabajar con plantas chinas o trabajar con plantas coreanas pero mi propuesta fue ¿por qué no en vez de estudiar? Yo me mencioné ¿no? Si voy a hacer un screening o sea una lectura rápida para saber qué componentes o sea cuáles son los qué plantas tienen alguna actividad relacionadas con enzimas de enfermedades ¿por qué no estudiar mejor plantas de Perú? ¿por qué estudiar quizás una planta coreana o una planta china si yo siendo de Perú vengo tan lejos y me gustaría estudiar? Aquí fue un bastante se podría decir me tomó tiempo unos meses porque yo traje alrededor de 85 plantas peruanas a Corea del Sur pero las traje en cantidades mínimas porque recuerden una cosa para hacer un screening se necesitan cantidades muy poquitas con decirles con 50 gramos yo puedo reconocer ya puedo hacer suficiente un screening con varias veces repetición pero si yo quiero aislar componentes de alimentos ahí sí requiero kilos puede ser un kilo hasta 10 kilos entonces ese proceso por ejemplo no se hizo tanto en Corea porque eso es algo que debe hacerse en Perú las plantas solamente se dieron para hacer un screening es decir darle una idea al investigador qué propiedades tienen nuestras plantas peruanas con ese screening y en base a tener ese screening pueden hacerlo la separación o aislamiento el componente mucho más profundo en Perú entonces por eso es que traté de hacer solamente algo más sencillo en Corea porque obviamente no estoy en mi país pero quise utilizar las técnicas en lo que me ofrecía Corea en este caso ya sea la técnica ya sea el financiamiento para poder realizarlo ¿no? entonces lo más importante es poder tratar de validar esto llevarlo a la forma científica ya sabemos que es bueno para tal para tal enfermedad pero hay muy pocas publicaciones con respecto a nuestras plantas la verdad que es necesario valorar porque no solamente no estaríamos valorando no solamente la parte científica sino también nuestra parte cultural validar también las cosas que estamos teniendo de nuestros antepasados pero se tiene un respaldo científico mucho mejor todavía ¿ok? entonces eso es importante entonces ¿qué es lo primero que hacen o qué tienen que hacer por ejemplo cuando quieren investigar vamos a tomar el ejemplo de las plantas de Perú buscar toda la información posible toda la literatura posible que ustedes puedan saber o pueden indagar ya sean papers publicaciones ordenar esas publicaciones también ¿sí? entonces una vez que tú ya tienes la literatura tienes que escoger tienes que buscar tu muestra seleccionar tienes que seleccionar tus muestras ¿no? y de ahí tienes que ver la metodología qué tipo de metodología aplicar en mi caso por ejemplo son muestras ¿no? muestras botánicas hay que mantenerlas hay que hacer un screening una lectura rápida para poder de repente saber su actividad es decir ¿qué efectos tienen estas plantas? ¿para qué sirven estas plantas? ¿sí? luego con ello tú puedes desarrollar un poco más profundo porque una vez que tú sepas cómo es el proceso tú tienes la literatura tienes la muestra una vez que tienes la muestra haces un screening una lectura rápida ya sabes más o menos para qué puede funcionar ok, vamos a estudiar en forma deeply o sea más profunda cojo el ya tengo ya sé que esta planta o este alimento es bueno ahora quiero saber cuál de sus componentes es el que es bueno para eso para esa enfermedad una vez sabiendo cuál para eso necesitas el apoyo lo que es química separación ciertos laboratorios lo que en mi laboratorio hacíamos es separar la muestra hasta obtener qué componente de ellos es el que funciona o que está relacionado más una vez que tengas el componente tienes que tener la hipótesis de la parte de cómo cómo es posible que pueda ser ese alimento o ese en este caso en este componente que ayude esa enfermedad ahí viene tu hipótesis camino de señalización eso es lo que se hace molecular camino de señalización y comprobar ya sea por una metodología primero en vitrio luego celular luego algunos lo hacen animal luego clínico la última elección es clínica siempre ok entonces en la primera etapa siempre es así por eso que yo en mi doctorado traté de estudiar medicina molecular para poder saber cómo es eso de señalización me parece muy interesante que ya sabía ya separar ya sabía analizar en screening ya sabía un poco también identificar el componente en mi doctorado nosotros identificamos los componentes químicos es decir cuando tú obtienes la muestra y separas tú no sabes qué componente es cómo podrías llamarse el componente que se llama no sé este un rutinol cómo tienes que saber un poco un poco más de química lineal cromatografía parte de la analítica un poquito más de estudiar ahí fue bastante trabajo y gracias a los compañeros a la información de estudiar bastante química sí se puede entender tienes que practicar mucha química orgánica manejar muy bien por ejemplo muchas cosas no es difícil pero tienes que ponerle las ganas para que para que tengas una buena investigación ok entonces el último paso después es desarrollar una vez que tú sabes el camino de esa iniciación puede tener podemos saber los efectos que pueden tener ya sean farmacológicos o funcionales exactos y para ello a veces le sirve pues crear la medicina acuérdense que la medicina al final mucho de los de los de los fármacos son también síntesis así hace síntesis a partir ¿no? de estas mezclas o de estos de estos componentes porque al final muchos de estos de estas plantitas tienen su parte se podría decir funcional y cómo tratar de conseguir mucha cantidad de eso entonces a veces los productos naturales no son suficientes que tenemos las plantas entonces hay que hacer síntesis eso ya es otro tipo de química pero eso ya les corresponde a la otra carrera pero ustedes también pueden estar involucrados si les gusta por ejemplo hacer síntesis ¿no? pero para que puedan conocer bien estructurado conocer alimento tienen que saber su composición química ¿ok chicos? ese es otro aquí por ejemplo muestro un poquito sobre la enzima aldosa reductasa lo que mencionaba ¿no? tienen que ser bastante bioquímica cuando quieren hablar de enzimas también tienen que ser bioquímica del proceso de la glucosa ¿no? por ejemplo como es en este caso de su participación hay otra 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 enzima también la SDH todo está relacionado con la usted sabe la glucosa está relacionada con la proglicemia ¿sí? entonces esto se llama el pathway poliol pathway que está relacionado con el estrés oxidativo recuerden que las complicaciones de diabetes están mucho relacionadas con el estrés oxidativo por eso están enzimas también relacionadas con el 2-arodictasa y ustedes saben pues que las complicaciones están relacionadas con todas las partes del sistema neurológico cardiológico ¿verdad? entonces una vez que la persona tiene las diabetes la idea es poder que ya no llega a tanta complicación digamos que siga avanzando esa complicación ¿no? y como ven es un sistema al final que intervienen enzimas relacionadas con las complicaciones de la diabetes y también con antioxidantes ¿no? eso es un punto como ustedes bien hay bueno las complicaciones ya lo saben que relacionadas con el corazón con los riñones con los nervios también ¿sí? entonces eso es más que todo para que tengan un ejemplo hay otra enzima que es la en este caso la enzima alfa glucosidasa si bien es cierto les dije que la milasa es la inicial que se da en la parte de la boca la siguiente que viene es la alfa glucosidasa que es la enzima relacionada en este caso con la absorción de los carbohidratos que les he mencionado ¿no? es la que se encarga de degradar prácticamente las enzimas perdón los carbohidratos esas enzimas son las que se encargan de degradar esos carbohidratos algo más simple ¿no? a nivel del intestino lo que viene acá la figura donde la glucosa viene ¿cierto? al final va a elevarse en la sangre una vez que nosotros tengamos consumimos un carbohidrato o ya sea un tipo de ejemplo un pan o algo ¿no? entonces la absorción cuánto se absorbe por ejemplo entonces enzimas se encargan prácticamente de degradar a su forma más simple entonces la idea de ese trabajo es si tienes plantas peruanas o tienes algún alimento ¿cuánto de ellas por ejemplo puede inhibir esa capacidad ¿no? qué componente o qué parte de la planta puede inhibir esta enzima o sea poder tratar de que no haya tanta degradación digamos de carbohidratos ¿no? y con ello pues regular también el control de glucosa por eso está relacionado con esta esta enzima y ahí bueno pueden ver el dibujo también ¿no? de los nivel del intestino la absorción de la glucosa cómo se va tratando de desenterar hasta una versión más simple ¿no? de un disacárido a un polisacárido hasta un monosacárido que es la parte simple y cómo la enzima por ejemplo puede inhibir ¿no? esta capacidad porque o sea hay que buscar inhibidores en otras palabras las plantas sirven como inhibidores para ciertas enzimas ya sea la alfa-reucosidasa o la alza la aldosa reductasa y bueno lo que les había mencionado sobre los antioxidantes hay otras técnicas de verdad para antioxidantes hay múltiples ensayos de PPH BTS screening esto es más que todo para poder saber en base a la coloremetría la detección de aquellas plantas que tienen capacidad antioxidante esto sí se realiza en Perú yo recuerdo haber hecho un DPH en farmacología ¿no? para saber es una técnica súper simple no sé si se puede desarrollar las enzimas yo creo que sí de acuerdo a los protocolos solamente se compra diluciones manejar bastante dilución también es otras cosas que deben de tener en cuenta diluciones dilución uno en dos uno en uno importante en la química en términos de química siempre ¿no? diluciones estas fueron algunas de las plantas que pude obtener de Perú hicimos como una especie de 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 reglamento primero de tener cuáles plantas utilizar o no como vieron utilicé más que todas las partes de las hojitas o los tallos ¿no? de las plantas de Perú que fueron traídas desde Perú para poder analizarlos en Corea del Sur qué técnicas o cómo es para poder obtener algo bien simple utilizamos una hay varias técnicas de poder obtener este en este caso los componentes utilizamos la forma más tradicional esto se llama la forma tradicional que es la maceración tú más tú tienes una vez la planta una vez que esté seca la llegas a a a poner en diferentes solventes ya sea metanol de acuerdo a tu extracción qué es lo que qué es lo que desean normalmente nosotros trabajamos en una se podría decir un solvente general que es metanol y con diferentes este diluciones ¿no? metanol digamos 70% o un metanol un 50 metanol 100 ¿por qué? porque no sabemos muy bien la naturaleza de la planta recuerden que a veces las plantas que tenemos de Perú no tenemos algunas informaciones de su estado de química entonces no sabemos qué tipo de componentes tiene la planta a veces tiene más este son más aceitosas otras son que ni bien las las ponen en agua caliente salen todo el color otras que le pones en agua fría y no no se descolora entonces no sabemos exactamente cuál es la composición a veces de la planta no tenemos una información esa parte entonces lo que hacemos es trabajar con un estándar que son polar digamos polar como naturaleza polar como el metanol como un componente o un solvente de polar para poder sacar un poquito los los componentes por dos semanas más o menos vas moviéndolo haciendo la técnica de mover la mano y luego para filtrarlo y evaporarlo al final obtienes una muestra bien pequeñita y con ello empiezas a hacer los experimentos gracias al apoyo también las plantas fueron ayudadas en la identificación de la familia que grupo a la parte del museo de historia de Perú que me ayudaron en la parte de identificación más de familia para agrupar entonces esa fue la primera parte aquí por ejemplo hay un ejemplo de lo que se ponían las enzimas ahí está la tirosinasa que está relacionada por ejemplo con la piel manejar siempre los porcentes como ven siempre hay esta parte de concentración estos corchetes que se trabaja mucho en laboratorio lo que es la parte de ilusiones solventes componentes siempre con protocolo y como ven hay una fila donde dice BE son las repeticiones son dilusiones o sea a diferentes concentraciones cuánto es la capacidad que pueda tener de repente inhibir esta enzima el componente o la planta en este caso aquí como ven dice metanol metanol esta es una muestra de metanol con diferentes concentraciones de esta plantita y repeticiones que pueden ser de tres a cuatro mínimo para que puedas tener un concepto de resultado tienes que tener tres en el screen normalmente manejamos incluso hasta ocho o diez veces repetimos porque no siempre los resultados en una sola vez puedes conseguir eso es algo importante en ciencia otro punto aquí por ejemplo lo que vimos las plantitas del proceso la muestra luego utilicemos un screening rápido de dos enzimas la flerucocidanza y la dosereductanza y los antioxidantes y encontramos que esa planta en este caso es hierba de la fortuna una plantita utilizamos o pudimos identificar algunos componentes de esa planta bajo ciertas metodologías que se llaman ultra filtration offline que son técnicas es un ensayo que lo aprendan ahorita son cosas generales nada más la idea es que puedan entender un poco el proceso de cómo se realizó luego una vez que se tiene este tipo de plantas podemos saber qué componentes están y utilizamos ciertos sistemas offline ultra filtration como lo mencioné y estos puntitos o estrellas que ven aquí o este electrocranograma o que aparece son componentes ok estas estas curvitas son componentes esto pasa un componente a un componente b un componente c d y así entonces a medida que sea mucho más complejo o un electrocranograma demasiado con muchos picos quiere decir que la muestra tiene la muestra de la planta tiene muchos muchos componentes muy complejos y por lo tanto va a demorar a veces la separación del componente de los componentes ok entonces se busca formas de cómo en químicos se trata de buscar un poco la separación de esos componentes ya sea por ultra filtration o cromatografía etcétera uno de los componentes que se encontró en esta hierba de la fortuna de la planta de Perú fue el quercitín o la quercitina se dice que lo hacen con español que es importante es un antioxidante es un tipo de componente que tiene capacidad de accidente el quercitín y el quercitín es un componente también que está en varias medicinas entonces lo que fue novedoso fue que normalmente la quercitina está encontrado o es sintizado de algunas plantas que fueron encontradas de África de China pero con este paper por ejemplo se dio revalorización que las plantas de Perú también tienen componentes tienen componentes que se fueron obtener de las plantas de Perú también este componente químico que es comercial pero la idea de esto es más que todo cómo poder sintetizar no es explotar en sí nuestros productos poder ser para nosotros para nuestros estudios sí pero de ahí viene otra persona la industria eso es algo muy aparte pero para nuestro conocimiento saber que tenemos nuestras plantas se tienen que valorar hay que cuidar bastante nuestras plantas en Perú de verdad que no hay todavía una especie de protección por ahí algunos institutos están trabajando en la Amazonía hay centros de investigación pero igual necesitan bastante especialistas que puedan de repente abordar esta parte de los componentes y ustedes como nutricionistas los que están aquí los chicos presentes en la carrera incluso en ciencias alimentarias ustedes pueden libremente manejarte estos temas simplemente tienen que estudiar bien y poder tener como les digo el conocimiento importante o necesario para poder conversar con las personas de estos temas ok aquí por ejemplo están todas las plantas en que se trabajó yo hice al final hice una mezcla si bien cierto hice un estudio experimental en vitrio también hice una mezcla con etnografía porque me gusta mucho la parte de antropología nutricional que fue mi tesis de pregrado entonces traté de mezclar un poco tecnografía con esto con la parte experimental entonces utilicé lo que vendría en las plantas hay como ven el nombre común de las plantas traté de buscar toda la bibliografía correspondiente ahí está en el lado derecho todo lo que es la capacidad antioxidante lo que es la flacocidosa la losa reductosa y los antioxidantes que son dos técnicas de BPH y EBTA EBTS ok entonces la inhibición normalmente es cuánto de las plantas por ejemplo pueden inhibir de lo más menos hasta lo menos por ejemplo vamos a dar un ejemplo aquí el número el número 4 que fue la P78 carqueja ok dice que está más o menos está relacionado para la diabetes y tiene una función para la inflamación ¿sí? entonces su porcentaje de gel fue 19 más o menos rindió digamos 19% esa planta al momento de extraerla evaporarla nos rindió este 19.7 ¿sí? este es el porcentaje de rendimiento luego la actividad por ejemplo fue 6.2 es decir tuvo una inhibición no tiene una fuerte inhibición esta planta carqueja para con esta enzima o sea no tiene una inhibición no tiene muy fuerte inhibición no tiene en otras palabras no está relacionada mucho con la alfa glucosidad o sea con la diabetes o complejo no está relacionada y tiene tiene noción porque miren la aldosa eroductosa tiene ninguna en el centro y si no tiene capacidad no se mostró en otras palabras esta plantita número 4 no está relacionada con mucho con la con la parte de las enzimas con con relación a la diabetes incluso si ustedes ven la capacidad antioxidante tiene 47% de de porcentaje y 27 o sea estamos tomando un margen de 100 ok 100 aquí en antioxidantes tiene 47 27 es bajo o sea prácticamente esta planta no tiene mucha relación con antioxidantes y tampoco tiene relación con enzimas relacionadas a la aldosa eroductasa que es la complicación de la diabetes la eroductasa con el consumo de alimentos entonces al final como conclusión digamos para que tengan una idea esta planta número 4 no tiene mucha relación con la diabetes tanto en haciendo un screening con antioxidantes y tanto con enzimas ok y así evaluamos todo cuando vas comparando todo todas las plantas encontramos que la planta número aquí la 14 que es el la 10 que como ven aquí su nombre común es hierba de la fortuna que tiene relación con la inflamación con infecciones tiene un porcentaje de alfa eroductasa puede inhibir esta enzima a esta enzima a un 97% o sea tiene una alta inhibición esta planta aquí en alfa eroductasa en alfa eroductasa tiene 50 50 más de 50% en inhibición por ejemplo en enzimas se considera ok ok entonces tiene 50 90 y como ven su capacidad antecedente fue de 80 en dbph para radicales libres y abts también tiene 58 es decir más de 50 tiene más de 2 de 50% y en otras tiene más de 90 más de 80 entonces esta planta por ejemplo se encontró que tenía comparada con las demás tenía más alta capacidad en otras palabras esta planta tiene un apoyo se podría estudiar si queremos ver algo relacionado con la diabetes o con complicación de la diabetes incluso con el consumo de carbohidratos también se puede considerar para estudiarla así sirve un screening te da una idea y así vas sacando porque vas descartando las otras plantas vas viendo por ejemplo el culen que es bueno para la diabetes pero científicamente por lo menos son componentes no lo muestra aquí ninguno de los anteriores por ejemplo la 18 no está entonces así sirve una idea de screening es lo que yo pude aportar haciendo investigación y como varias personas mis compañeros vieron eso se enfatizaron en algunas plantas para estudiarlas en más profundidad por eso es que este día de veces sigue publicando colaboro con ellos aquí está por ejemplo lo que les mencioné qué parte utilizamos solamente el tallito solamente la hoja siempre tratar de buscar controles también las muestras no se analizan solamente así libremente aquí le vamos a dar un ejemplo por ejemplo acá está aquí por ejemplo los extractos como les mencioné muestran los diferentes extractos en los cuales se utilizó MS significa no polar o sea utilizamos la parte de la planta en extraerla con un componente no polar el 70% de metanol se refiere como les dije poder obtener los componentes de forma polar no polar no polar ayuda mucho en ese tipo de concepto para poder extraer los componentes porque nosotros no sabemos la naturaleza entonces aquí por ejemplo una vez que sabíamos que la planta hierro a la fortuna tenía este efecto quisimos hacerlo un poco más detallado buscar exactamente ya sabemos que esa planta es buena pero hay que ver en qué solvente es mejor ya sea en no polar o polar por eso es que trató de buscarse en diferentes tipos de extractos de esa misma planta pero en diferentes extractos con sus controles estos son control para poder definir ahí ustedes pueden ver más detalles que en no polar por ejemplo no tiene efecto o sea una mezcla en su estructura no tiene no polar en cambio en polar digamos un 70% de metanol si puedes ver por ejemplo una emisión de 90 por acá puedes ver en 93 en DPPH quiere decir que te está dando la idea que su estructura su componente o los componentes que están relacionados con esta planta con estas enzimas tiene más naturaleza polar como ya sabes que es polar y no es no polar entonces te da una idea para que puedas hacer una separación en su estructura más utilizando componente polar no sé si me dejo entender y ya así haciendo cromatografía con HPS con una máquina de separación analiza los PIC estos PIC son componentes ¿no? van analizando su estructura y ahí puedes ver por ejemplo ciertos componentes esta es la estructura de esta plantita del hierro de la fortuna se puede observar algunos componentes que tenían ¿no? por diferentes técnicas estas son técnicas de enzimas que utilicé y ahí puedes ver por ejemplo que los componentes de una noche que fueron apareciendo ¿no? y ahí se puede ver por ejemplo el porcentaje ¿no? de cuánto por ejemplo había más o menos qué concentración había de ese componente dentro de la planta y ya perdón y ya utilizando otras técnicas mucho más complejas y esa es una cosa que ya tendrían que estudiar con más profundidad utilizando literatura espectrometría que son términos de repente más complejos que eso no se va a llevar no vas a poderlo verlo empleado pero sí lo vas a poder hacer en una maestría si estudias un poco de ciencias alimentarias o química y puedes identificar qué componentes al final yo identifiqué ocho componentes de esa planta ocho componentes importantes que le dan la función relacionada con la alfa glucosidad al no serodectasa y la más se podría decir la que estuvo más presente o la que tuvo más función se podría decir fue la quercitina ¿no? la quercitina tuvo un efecto más como ven sus otros componentes es decir la parte que está relacionada a la planta a pesar que hay ocho componentes la que tiene más influencia es este la quercitina ¿no? la quercitina el componente número siete que estuvo relacionado y se tiene una relación porque al final en el DPH por ejemplo mostró si bien es cierto en la en la luz de arutasano mostró mucho quercitina pero es la que tiene más se podría decir más relación entonces esto es importante ¿no? algo que mencionaron esa planta la planta peruana que fue extrañada de Perú entonces su estructura si bien es cierto sí tiene un efecto digamos para la diabetes el componente que le está dando más es el quercitín de acuerdo a los análisis ¿no? entonces eso se puede corroborar más con un análisis más profundo en biología y ahí está por ejemplo el quercitino por eso que tratamos de ver algunos de los componentes su capacidad en diferentes ensayos ¿sí? utilizando técnicas sencillas y aquí son algunos componentes eso también la parte química es lo que les decía que la química una vez que entren por este lado van a tener que saber química orgánica dibujar la estructura por eso utilizamos programas pero también lo tienes que manejar muy bien durante los años de la maestría sí tienes que manejar bien si el profesor te decía o tus supervisores no sé sácame el peso molecular de metanol y súmame aquí los radicales entonces tú tenías que saber sumar todas esas cositas ¿no? no es tan complejo una vez que le agarras la práctica te vuelves un poco más experta en químico con química porque es la noción de básica y ahí fueron los componentes ahí como ven las estructuras de los componentes ¿no? de los componentes que fueron aislados de la plantita bueno las conclusiones de eso como les mencioné lo más importante es que puedan al final se analizaron 30 plantitas ¿no? y la mayoría tienen una buena capacidad para ellos utilizaron utilizamos unas ciertas técnicas de SPLC y encontramos pues que tenían ácido clorogénico canferol la mayoría de ellos tienen función antioxidante ¿no? en otros si ustedes revisan alguna literatura van a encontrar que tienen efectos antioxidantes y bueno estas son las que más o menos sugieren en conclusión de que esta plantita podría ser un gran potencial para complementar algún tratamiento de la diabetes y sus complicaciones ¿no? esta planta sí se demostró por lo menos en mis estudios sí se encontró yo llegué a estudiar esta misma planta en otra en otra publicación tengo otra publicación relacionada a ello y tiene tiene potencial esta plantita ahora hay que ver también estudiar si es tóxico o no porque a veces a veces las plantas son buenas pero no se les recomienda a veces consumir a las personas que tomen solamente esa planta o solamente consume todo el tiempo eso porque tú no sabes nunca qué grado de toxicidad puede tener con el tiempo algunas plantas tienen efectos tóxicos es decir también pueden hacer un daño celular por ello que nunca se sugiere por lo menos una instrucción que consuma solamente una cosa ya sea como fármaco el alimento o un alimento funcional siempre hay que tratar de un poco variar pero sí esta planta es para estudiarlo un poco más incluso ojalá que alguien se anime ahí hay varias cosas por hacer en Perú yo creo que es necesario hacerlo en el exterior pero sí se necesita gente que salga y pueda estudiar la carrera y un poco poderla implementar eso más que todo aquí quiero cerrar con esta foto en la cual pude estudiar también la maca de verdad que yo he trabajado como primer actor tengo dos publicaciones y he trabajado ya como en ocho o diez publicaciones que mis compañeros también estaban haciendo plantas de Perú ahí hay una otra publicación por salir dos publicaciones una con la maca porque también me interesó mucho estudiar la maca en su extracto son como en las muestras lo que les decía HPLC es esto de acá es la máquina esto es un tipo de maceración donde separan como ven dos técnicas polar y no polar se separan estos acaso tienen que evaporar estos son los PIC de las muestras que son en cromatografía y bueno ahí están mis compañeros y mi laboratorio ¿no? que fue cualquier duda me pueden escribir a mi correo este es mi correo de la universidad en la cual todavía tengo afiliación así que pueden escribir en cualquier duda bueno eso es todo y gracias por su atención si tienen alguna duda me pueden preguntar muchas gracias doctora por su ponencia si tenemos algunas consultas por parte de nuestro público la primera es Jack Cristian nos dice ¿cómo podemos ser justificado? creo que Jack podría ser un poquito más preciso en esa pregunta para que pueda contestar la doctora con mayor detalle una pregunta de Delia Torres menciona lo siguiente ¿qué plantas en su experiencia de investigación ha observado que tienen efectos positivos in vitro en las enfermedades no transmisibles como diabetes y perfección ¿ha podido realizar ensayos clínicos en ese sentido? sí justo acá lo que mencioné ahí en las plantas por ejemplo son un screen de 30 plantas están relacionadas con la diabetes pero para poder decir que tienen efectos digamos en sí tienes que hacer ensayos clínicos o sea ensayos más profundos lo que yo he realizado son ensayos vitrio superficiales se podría decir como un screen rápido son un screen rápido para saber son buenas para tal enfermedad o no para descartar se podría decir la parte que siempre se menciona ¿no? si es buena para tal enfermedad o no es buena entonces se utiliza lo que son la verdad que la mayoría de plantas de Perú por lo menos las 85 que analicé el 50% tiene mucha relación con la capacidad antioxidante uno dos también como vieron 30 plantas aproximadamente tienen relación con la diabetes de las 85 pero de esas 30 dependiendo de qué cosa quieres analizar si tú quieres solamente analizar el diabetes entonces tienes que hacer muchas pruebas más o sea más detalles como les mencioné el efecto puede haber efecto tóxico es decir si me hace bien entre comillas para la diabetes pero tú no sabes por el otro lado que está perjudicando mi riñón algún tipo de órgano entonces ese efecto puede haber efectos colaterales también se tiene que ver y normalmente en personas es muy difícil que puedas realizarlo y normalmente por eso se lleva en vivo para poder analizar un poco más algo similar a nuestra estructura o nuestro complejo de naturaleza humana muchas gracias tenemos la pregunta de Olga muy interesante deseo saber si desde su experiencia se pueden controlar la pre diabetes en las personas con alguna planta medicinal para evitar el tratamiento farmacológico en la pre diabetes o sea como ustedes va a depender muchas cosas primero tendrían que saber la patogenia es decir primero cómo es que una persona tiene diabetes y para ello hay otra parte también que ustedes pueden indagar que es la nutrigenómica la parte de la genómica y nutrición donde pueden saber los genes primero si una persona ya tiene una predisposición familiar o sea una historia familiar que alguien ya tiene diabetes es probable que también lo puedan desarrollar si los factores se condicionan a tenerlo es decir si no tienes un estilo de vida saludable ok o eres una persona que tiene mucho estrés también desencadena también eso el estrés desencadena todos los males se podría decir enfermedades ya sea cardiovascular ya sea diabetes ya sea neurológicos ok entonces para poder controlarse se podría decir va a depender mucho de tu nutrición más que más que tomar fármacos o algo va a depender mucho de lo que consumes y también parece que fuera mentira pero el estado emocional juega mucho también en esas partes es lo que comes un poco con los controles el ejercicio hay personas también que se encontraron mucho con el ejercicio por eso que más que todo antes de evitar una enfermedad debe haber una promoción de estilos saludables una cultura alimentaria eso es lo más importante para que ustedes eviten que sus pacientes lleguen a tomar medicina lo recomendable es que siempre haya una promoción de estilos saludables anticipadamente y la mejor medicina es que ustedes puedan comer de todo pero en pocas cantidades y variado que sea variado en pocas cantidades porque algunas personas dicen yo bajo de peso o me hacen si yo solamente tomo noni todo el tiempo ok tú vas a tomar todo el tiempo noni ¿qué le estás brindando a esa persona? como les dije el efecto de tóxico se ve mucho en el análisis de científicos el especie de niños se va apareciendo con los años a veces no es notorio en el momento pero sí puede haber con el tiempo a veces he visto que oh dije esta planta sí funciona para la diabetes pero ella y en diferentes concentraciones mi célula murió ¿qué quiere decir esto? si está muriendo mi célula al poner diferentes concentraciones esta planta es tóxica súper tóxica no puedes recomendarlo por ejemplo por eso en nutrición hay que tener cuidado también que recomendar ok porque el efecto tóxico mata la célula al final estás matando algún tipo como les mencioné de un camino de señalización ahí dentro del cuerpo y normalmente el que sufre siempre es el riñón el hígado incluso a veces nuestros nervios muchas gracias ahí tenemos también una pregunta de Daniel dice hola la enzima aldosa reductasa es una enzima comercial es una enzima que la puedes encontrar sí porque normalmente se puede encontrar nosotros la aldosa reductasa les voy a comentar cómo la obteníamos no es tan o sea es a veces cara ¿sabe de dónde sacábamos esa enzima? es la única enzima que sí es comercial pero es cara esa enzima para obtenerla porque recuerden que la enzima puede haber en la enzima pero para que trabaje en la enzima tiene que haber un sustrato ¿verdad? o sea un sustrato para que pueda activarse a veces sí tienes la enzima pero no tienes el sustrato entonces tienes que ver esa parte también el sustrato y la enzima no solamente la enzima sola en el caso de la enzima de aldosa reductasa nosotros la obteníamos de las ratas esta es una parte en la cual fue la más la parte más difícil de hacer ese trabajo experimental en mi laboratorio nosotros obteníamos las ratitas no ni siquiera como a veces acá en Corea le dicen ratas a los chiquitos o sea los como pericotes ok y las blancas o sea se consideran algo mucho más son más caras las grandes las blancas nosotros obteníamos la enzima del ojo la aldosa reductasa también se ubicaba en el ojo la particular entonces lo que hacíamos era obtener la particular de la rata esa parte se hace maceración se hace un proceso y ahí se guarda esa enzima por ejemplo y eso por ejemplo la aldosa reductasa si todo lo que es diabetes chicos siempre es el estudio no es barato es un poco caro en la cuestión de complicaciones de diabetes por ello que utilizamos más de 30 a 40 ratas para poder tener la parte ocular y eso es donde viene el permiso como les decía la parte también en vitro donde utilizamos de la parte ocular de las ratitas y para eso prácticamente se sacrifican las ratas se lo tiene que tener en el momento que está todavía viva esa es la parte también difícil de técnica todavía cuando está dormida se tiene que sacar la parte de encima ¿por qué? porque tiene que tener actividad ni bien se obtiene se mete dispositivos en este caso de congelación menos 80 grados y ahí conservar gracias por decirme me había olvidado ese punto es importante esa encima es la más cara se podría decir la dosa reductasa y una última pregunta ¿cómo se le conoce en Perú a la planta de la fortuna? ¿hierva de la fortuna? hierba de la fortuna en su término común en este científico lo que es hyperlarycifurin creo que sí me equivoco lo mencioné y en la forma tradicional es hierba de la fortuna que lo encontré que lo más lo utilizan en el norte en Piura Tumbes sí de acuerdo muchas gracias doctora por su ponencia y gracias también a los presentes para poder continuar y dar cierre a la sesión invitamos a la maestra Tania Arauco nuestra coordinadora adelante también gracias Daniel muchísimas gracias que gusto haberte podido escuchar hoy día de hecho es muy motivador para mí como nutricionista como para muchos de los que estamos aquí presentes conocerte y saber saber qué rutas de especialización o qué rutas dentro de nuestra carrera como nutricionistas podemos tomar si bien es cierto muchísimas veces le damos un enfoque asistencial sabemos que tenemos distintas ramos en las cuales podemos incidir de hecho después de esta ponencia estoy seguro que muchísimos de nosotros nos hemos animado a introducirnos más en mi investigación a animarnos a investigar un poco más creo que es muy importante saber que desde el espacio en donde nos encontremos o donde estemos trabajando donde estemos estudiando podemos podemos investigar así que creo que eso el día de hoy creo que eso a muchos de nosotros nos ha animado más a a incidirnos en la investigación y antes de dar por cierre la sesión quería resaltar algo que comentaste que creo que es importantísimo lo mencionaste al inicio de la ponencia y fue lo que quedó grabado en mí durante la durante la sesión que cómo podemos resaltar ¿no? nuestro aporte nuestro aporte cultural ¿no? que la ciencia también puede tener un aporte cultural bien es cierto tenemos muchas creencias con respecto a no sé mi mamá me dijo que esta planta debo tomar si yo tengo cólicos o tal vez el vecino cree que este es el mejor jugo o el mejor repotenciador para algo específico no sé ¿no? para un dolor de cabeza para un dolor de hombro para un dolor de estómago pero muchas veces estos venimos ¿no? jalando esta información de nuestros ancestros o de nuestros familiares antepasados qué interesante saber que podemos refianzar nuestra cultura con la ciencia creo que eso a mí me ha me ha me ha quedado y me ha calado muchísimo con tu investigación del día de hoy te agradezco por haber participado con nosotros por haber hecho partícipe en lo que has lo que estás haciendo fuera del Perú de también de todas esas opciones que nosotros tenemos para poder aplicar alguna beca para poder aplicar un doctorado o sea ya o una maestría o un doctorado o una especialización aquí en Perú o fuera sabemos que existen distintos tipos de ayuda para poder investigar y para poder afianzar nuestro camino en la ciencia muchísimas gracias con esto doy cerrada nuestra sesión del día de hoy para recordarles que vamos a tener esas reuniones una vez al mes con distintos ponentes peruanos que se encuentren en nuestro país investigando o que se encuentren fuera investigando y nos den a conocer este aporte que están haciendo por la ciencia de la nutrición muchísimas gracias por haber estado conectados gracias Jenny gracias Daniel y nos vemos pronto gracias a todos los que estuvieron presentes en la sesión gracias a todos gracias a todos